Música Muchas gracias, de verdad a todo Astele. Es un día épico en Argentina, 17 de agosto. Relación al Libertador de América, José de San Martín. Pero más allá de todo eso, es un día muy especial. Y lo quiero aclarar, a veces los artistas sienten que ellos deben mucho, o sea, se les debe mucho, ¿no? O sea, el artista, y lo digo de corazón, incluyéndome, yo no soy así, pero el artista siempre está acostumbrado a recibir más nunca dar. Y me pasó que el artista que tenía para hoy, bueno, por lo menos tuvo la situación y fue digno, tuvo código de avisar de que no podía venir para hoy. Pero, ¿por qué quiero dar este paréntesis? Quiero presumir a un amigo que encima, yo vivo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desde la puerta de su casa, que es en la calle 16 de Septiembre, es una semi-peatonal, Madero es una peatonal, digo semi-peatonal porque pasan carros. Tengo el honor de estar escuchando muchas veces músicos, artistas, que regalan su talento. Y a este nene que tengo al lado mío, aparte está enorme este cabrón, me lo voy a llevar al zambo para hacer un poquito de lucha. Él es la voz, que si ustedes cierran los ojos, y se los digo de corazón, van a escuchar al príncipe de la canción, al señor José José. Pero lo que hace es un homenaje, yo quiero presentar con un muy fuerte aplauso de mi parte al señor Jorge Luna. Ahí está. Muchísimas gracias, Diego, es un honor estar aquí. Te lo vuelvo a mencionar, como hablábamos atrás de cámara. Gracias, Genio. No tengo palabras para agradecerte esto. Me presento, vuelvo a repetir mi nombre, Jorge Luna. Soy intérprete al estilo del príncipe de la canción, don José José. Ya llevamos más de un año haciendo un homenaje a este señorón de la música romántica aquí en México, digo, y en todo el mundo donde se ha escuchado. Y pues aquí estamos, te agradezco infinitamente esta oportunidad. Eres una persona muy noble, eres una persona muy valiosa, del cual te digo, del tiempo que llevamos platicando, eres un gran amigo. Eres un gran amigo y te agradezco muchísimo. Lo mismo, y lo sabés de corazón, porque yo creo, hoy te lo dije, como me tratan los tratos. Algunos te van a hablar bien de mí y te van a hablar muy bien, y otros te pueden hablar mierda, pero a ese lo trato como tal. Entonces, esa es una cuestión de que en la música, y eso lo quiero marcar, porque me lo estabas diciendo recién, con orgullo me estás comentando que tenés un año haciendo esta situación, y ya hubo culeros, colegas, según diciéndote, ¿cómo puede ser que hay gente que tiene tantos años y no pueden grabar un disco, un video, y tú lo hiciste? La envidia de mierda, ¿entendés? O sea, quiero que eso lo cuentes un poquito, porque hay que explicar, para que todos ustedes lo sepan, estamos en vivo y en directo, hoy, viernes 17 de agosto del 2018, estamos acá en la colonia insurgente Miscuac, prácticamente zona sur del DF, perdón, CDMX, ya estoy viejo. Pero acá nos tenemos que ir en chinga corriendo, aprovecho, porque yo vivo por ahí, y voy a ser público, voy a ser fan de verlo en el Zambor de los Azulejos, ahí en Madera, esquina con el eje central, va a estar en el balcón, nada menos el señor Jorge Luna, haciéndole homenaje al príncipe José José. Claro que sí, te repito, ya más de un año haciendo esta labor, muy bonita labor del canto, como te mencionaba, es una pasión, como nosotros los que compartimos este gusto por la música, es una gran pasión, en un año de estar saliendo a cantar, me he llevado muchísimas cosas muy bellas, he encontrado mucha gente noble, mucha gente con la que quedo totalmente agradecido, y sí, ya a la semana de empezar a cantar, yo el año pasado ya tenía yo la invitación para salir en el balcón de los Azulejos, pero pues lo dejé pasar, no te miento, me tuvieron que decir por segunda vez que yo asistiera al balcón de los Azulejos, no me sentía yo todavía con el valor, con cierto profesionalismo, porque sabes que soy, como se le dice, músico urbano, cantante callejero, y pues dejé pasar la oportunidad de ese tiempo, al rato, al rato, como a las 19, 30 horas o 20 horas del día de hoy, ya tengo la oportunidad de estar ahí, en el balcón de los Azulejos, media hora me asignaron para cantar. Al poco tiempo, te digo que al medio año de estar en esto, me invitan para, me hablan para presentarme en un programa de radio por internet, después me hablan para grabar un video, me hablan para grabar un video, y también para después grabar un disco, digo, dentro de este medio, pues conocemos músicos, artistas variados, y yo tengo la oportunidad de conocer a varios a los cuales les comenté esto, digo, como todo, no, es envidia de la buena, es envidia de la mala, pero me dijeron, oye Jorge, y como tú apenas llevas tanto, apenas saliste y ya grabaste un video, apenas llevas tanto tiempo, poco tiempo, y vas con un disco, ya te invitaron a un programa, para rematarlo fue cuando el Balcón de los Azulejos, Jorge, nosotros que llevamos años aquí, tocando aquí, nunca nos han avisado, nunca nos han invitado, digo, hasta yo mismo me sorprendo, un amigo que quiero mucho, se llama Manuel Rubio, me decía, Jorge te la tienes que creer, cantas, cantas, tienes voz, tienes talento, pero te la tienes que creer Jorge, entonces yo me quedaba así siempre, bueno, yo canto, soy amateur, no tengo estudios, nada de música, pero pues sí, con el paso del tiempo, bueno, pues hay que creérsela, por si no se la creen los demás, pues. Y a esos pendejos, como te dije hace un rato, dos medallas, una por pendejo, y otra por si la pierden, que chinguen a su madre, o le hubieras dicho, ¿qué sabrás de la vida, si jamás te cogiste un burro? ¿Viste? Una cosa así, como para que ellos lo sepan. Exactamente, sí, eso que mencionas, ¿qué sabrás de la vida? Así en breve, yo empiezo, ya tengo más del año haciendo esto, pero sí, es algo que hasta yo mismo me sorprendo, ¿no? El que quiere puede salir adelante, el que no se estanca, ¿no? Vibro, ¿podemos decir con todo respeto al público qué edad tenés? Tengo 36 años. Impresionante. 36 años. Podemos comentar de dónde venís, dónde llega tu casa, porque eso también quiero valorarlo, señores, las distancias acá dentro de CDMX, dentro del Estado de México, pueden ser cortas, pero lamentablemente con tanto tráfico, tanto concepto urbano, uno puede tardar hasta tres horas para llegar. Y el maestro lo valoro, porque viene una zona hermosa, que se llama Zumpango, ¿está cerca de la laguna, pa? Sí, 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 está cerca de la laguna. Bueno, yo me voy por el otro lado, está más o menos pegado a Tecámec. La parte de Zumpango que está pegada a Tecámec. Estamos retirados y así todo. La verdad, algo que me encantó, el profesionalismo de tal hora, tal hora estar. Y eso habla de que cuando a uno quiere y dignifica la situación, lo hace convertir en un artista hecho y derecho. De cualquier manera, quiero hacerte una pregunta, porque esto sí, más allá de como amigo, ¿qué hacías antes de esto, papá? ¿Qué te dedicabas? ¿A qué me dedicaba yo antes de esto? Mira, yo era guardia de seguridad. Como tú lo dijiste hace ratito, me ves de miedo que un metro ochenta y dos. Por eso me contabas de los cursos de Krak Maga que hiciste y todo. He recibido cursos de Krak Maga, he sido oficial de reacción, he sido guardia de seguridad, de todo tipo, pero sí, es un trabajo muy absorbente. El último trabajo donde yo estuve eran 15 horas trabajando, 15 horas trabajando desde las seis y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Lo iba compaginando con lo del canto los días del día que descansaba. Pero créeme que cuando me surge la espinita de salir a cantar, ya mi trabajo de guardia ya estaba volviendo obsoleto. Ya estaba yo como enjaulado. Lo sé, yo estaba yo enjaulado. Yo te digo honestamente, yo empiezo a cantar ya de lleno de lleno a partir del 14 de febrero de este año. El Día de la Amistad. El Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. ¿Y eso por qué? Porque el 12 de febrero donde yo trabajaba hubo recorte de personal. Por eso yo me lanzo al canto. Hay que agradecer a la vida, la causalidad. Sí, es una oportunidad. La causalidad. Sí, le agradezco a Dios. Que se haya dado, sí. Y quiero cortarte en algo. Un segundito, porque agradeciéndole a Dios tenés que agradecerle a tres princesas. Tenemos a mamá, tenemos a hermanita y tenemos a tu domadora. Vamos a mandarles un beso, un saludo para que sepan. Mamá, hermanita, novia. Lo tenemos acá, Jorge, en la tele. Así que... Sí. Muchos saludos allá al pueblo de donde yo soy, del estado de Veracruz. Yo soy de Papantla. De donde son los voladores de Papantla. Fuerte saludo allá a la gente. Allá está mi mamá, Doña María del Pilar. Allá está mi hermana, mi hermana hija de 15 años, Nimbe Guadalupe. Muchísimas gracias por el apoyo. Cuando ellas se enteran de que yo hago esto, me echaron las porras y la buena vibra y siguen lo que yo hago. Y un saludo a mi mujer, a Clara Ramírez, que ella es la inspiración de cada canción que yo canto. La musa inspiradora y la domadora, me imagino, ¿no? Esas son las tres mujeres en mi vida. Y un saludo a mi hermano, a mi hermano Víctor Manuel, que también ahí me echa porras. Ahí luego nos estamos whatsappeando. Eso es perfecto. Saludos para todos ustedes. Quiero hacer una pregunta, querido Jorge. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en mi vida? Me levanto, casi no soy de buen dormir. Me levanto como a las seis y media de la mañana. Te mentiría si soy atleta, te mentiría si hago ejercicio. Ahorita he perdido el punto. Antes me iba yo a correr. Pero ahorita me levanto temprano, hago algunas labores que tengo que hacer donde yo vivo, que pues yo vivo solo, soy independiente. Sí, mi madre y mi hermana pues están en Veracruz, al igual que mi pareja. ¿Qué hago yo durante el día? Pues tengo que estarme preparando porque aunque se vea así que yo canto, empecé cantando por hobby, por gusto, pues sí hay canciones que la gente, gracias a Dios, me contrata. Luego me dicen, oye, tienes esta canción, tienes aquella. Entonces voy aprendiéndome. Yo en realidad, yo me sé más de 60 canciones que cantó don José José. Entonces son las… y tengo que seguir practicando porque hay algunas canciones que sí hay que subir las notas, notas altas, notas bajas. Te digo, yo no tengo estudio en música, me voy asesorando con amigos que cantan ópera, por ejemplo, Omar Hernández, con amigos músicos como Raimundo Corzo Ávila que me van ahí guiando. Entonces es lo que hago yo por las mañanas, ahorita por la distancia, ahorita que entre comillas que yo estoy allá, porque no tardando me tengo que mover también, porque por la distancia sí es muy lejano allá ese punto de allá de Puerto Camac. No entiendo. Entonces pues, como yo al mediodía salgo de la casa, después de un bañito, después de comer, después de venir con la voz cuidada, porque pues también esto del canto te prohíbe muchas cosas, el cantar, te prohíbe muchas cosas que no puedes fumar, no puedes tomar. Entonces digo, sí, salgo yo como a las doce del día de allá de tu humilde casa y vengo a la Ciudad de México, que es en donde me dijera una señora, es donde ocurre la magia, sí es cierto, agradecido con toda la gente del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y venimos al Centro Histórico y ahí estamos aquí, cerca de donde está el señor Copushian y ahí estamos dando lata con el romanticismo y digo, unas dos, tres horas, de ahí nos regresamos a casa a ver qué comemos, a ver, agradecer a Dios ante todo de que cómo nos fue en el día, bien o mal, aunque nos haya ido mal o nos haya ido bien, de todas maneras hay que seguir con la frente en alto, como tú y yo lo sabemos y andar en este camino mostrando hechos de lo que hacemos y luchando por la familia. por la familia. sos un buen amigo, sos un buen todo y eso me gusta, ¿no? Porque siempre estás agradeciendo y lo veo, ¿no? Porque muchos artistas se enojan de que hoy si va bien, hoy va mal y lo que habla de un artista es que esto dignifica, es como en el caso nuestro, yo puedo hacer un trabajo gratis porque lo hago de corazón, lamentablemente mi familia tiene que comer, mi mami, mi hija, pareja, perro, ¿sí me explico? O sea, los perritos son hijos, o sea, ocupan más, a veces es dificultoso en la cuestión de que un perrito, sí, o sea, lo tenés que cuidar pero muchísimo, aunque lo veas grandote y toda esa situación, pero bueno, uno es muy feliz con todo esto. Hablando de eso, señores, tengo que explicarles algo, gracias a Dios y a todos les agradezco infinitamente, perdón Jorge, que corte esto que es importante, tengo el honor que gracias a Astegre, gracias a Malia, a Alejandro, a Ken, estar hoy teniendo una idea y grabando la versión nada más y nada menos que tus ojos del señor Rafael Acosta a Córdoba, hermano, te mando un beso inmenso de los locos de ritmo donde el maestro José José en el año 77 la hace, nosotros vamos a hacer ahora la versión número 53 que dicen que va a ser la mejor, eso es lo que dice Rafael Acosta, y bueno, vamos así haciendo esto, pero gracias a Dios como ya se está activando Vista Point y estamos trabajando viernes y sábado quiero explicarles que a partir de hoy el punto de Vista Point el programa se va a recorrer un día antes va a ser el jueves la semana que viene jueves 23 con nuevos invitados a partir de ahora punto de Vista Point van a estar todos los jueves bueno, todos los jueves el jueves 23 la semana que viene ya me van viendo que soy medio pendejo en lo que quiero explicar pero bueno me están haciendo así no sé como siempre digo si es un Pac-Man o lo que sea creo que es un corte nos estamos yendo venimos con una situación muy chida en el cual vamos a poner una pista y Jorge va a estar cantándola interpretando nada más y nada menos en un homenaje al príncipe de la canción el señor José José vamos al corte con punto de Vista Point gracias todos los jueves Frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Gracias por ver el video. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas, me morirían en mis manos si te fueras. Espera, un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Espera, un poco, un poco más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Espera, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, un poco, un poquito más. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, un poco, un poquito más. Espera, un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas ¿Qué emoción, eh? No, pero yo estoy acá cabrón, estoy feliz, más feliz que puto con dos culos escuchándote en este momento Qué lindo y aparte, el primer éxito de José José El primer éxito Una canción argentina De Dino Ramos De Dino Ramos Que quien la caracterizó en una película, en La nave del olvido La mamá de Diego Torres, Lolita Torres Que bueno, es algo, fue un homenaje impresionante Y tener acá al José José en Jorge Luna De verdad Es la primera canción de, ahora sí que fue, que yo tengo el dato Que salió en el programa de este señor en aquel tiempo Que era el Golfo de México, que era Mauricio Garcés Guau, estamos hablando prácticamente antes del 70 Estamos hablando entre 68 y 70 prácticamente Por ahí así Qué lindo escucharte Son canciones que no pasan de moda Y te digo una cosa, exactamente José José es un artista que ya es atemporal José José, en 200 años va a seguir sonando ese loco Impresionante, porque así tiene que ser Es como Gardel En Argentina decimos que Gardel cada día canta mejor Y José José, en voz, en tu voz, cada día canta mejor Hay que seguir, yo desde que empecé con este género Que obviamente te voy a mencionar Que si ha habido gente que me dice Y usted por qué no se dedica Tiene buena voz Por qué no canta otras cosas Ahorita que estuvo de moda cierto cantante Que sacaron su serie en televisión también Por qué no cantas de él Por qué no cantas de otro artista Pero yo lo que le mencioné a una persona Digo es como el género Al que se dedica ranchero Es ranchero Exacto Al que le gusta El ska Que es muy sonado el ska El ska Digo en mi caso Pues a mí me gusta mucho Este género de la balada romántica Pero de Don José José Nada más Y te digo Porque si he tenido propuestas Un saludo de nueva cuenta Raimundo Ávila Curso Si he tenido la propuesta Eso ya será el próximo año Grabar un disco Con canciones inéditas Porque él es compositor El señor que me hizo el favor De grabar el disco Me dijo Tengo canciones Quiero que las cantes Entonces ya El próximo año Ya vamos a estar viendo eso No Pero aparte sonás a vos A ti Para que me entiendan Porque por ejemplo Acá Por tu maldito Cualquier pendejo hace eso Pero El impostar la voz Si me explico Eso no te hace ser un cantante Una cosa es un cantante Y otra cosa es un chavo Que canta Exacto Y creo que José José Era él Era su voz Su cantar Era la magia que él daba Por eso era el príncipe Que el mote de príncipe Fue hasta el año 74 Cuando hace esa canción Y bueno Y así queda catapultado En la historia Que fue un año Prácticamente un año después De su impulso al mundo Porque es lo que estábamos Hablando hoy Hoy con la cuestión De Dino Ramos Pero lamentablemente A veces Bajo una situación De desgracia Es muy bueno Para Prevalece para otra gente Lo que fue el caso José José Cuando Nino Bravo La voz de España El Elvis español Fallece trágicamente En abril del año 73 Juan Carlos Calderón Sumido en una depresión Porque ¿Quién ahora va a cantar Mis canciones? Y te cruzaste a México Y tuviste a José José Haciendo tus canciones Y esa es la situación Que hoy me encantó Porque estábamos hablando De la gente que es real Yo le preguntaba Jorge ¿Tenés un nombre artístico? Sí Mi nombre Me llamo Jorge Luna Obvio Con su apellido Compuesto Con su segundo nombre Pero es lo que estábamos hablando De Nino Bravo El ícono Para todo el mundo Que ojalá lo escuchen Obvio que Julio Iglesias Mucha gente Manuel Alejandro Pero era Nino Bravo Que él se llamaba Verdaderamente Luis Manuel Ferri Yopis Y venía de Valencia Era un tipo Que era joyero Que le decían Loco no sirves Para cantar Y el tipo Marcó todo Y también Cada día canta mejor 45 años de su partida Pero comenzó la leyenda Con José José Pasa lo mismo Muchos años Muchos años Con José José Desde el 68 La primera presentación Que tuvo él Fue justamente No televisiva Pero fue en Guadalajara Que fue cuando la entrevistan Y ahí Alas se menciona Del nombre Me llamo José Por nombre que me da mi padre Pero aparte Me pongo José Para hacer eco Del nombre de mi padre Él así lo menciona En esa entrevista Y le digo Alas Tú bien lo dices Es un artista Es un cantante Atemporal Es la música Que sigue Que yo al principio Cuando yo salí Con este género Con esta plataforma Porque a mí Digo Conocidos que cantan ópera Jorge Tienes buena voz Canta ópera Pero la ópera Pues sí es algo Muy trabajado Algo muy estudiado Entonces Intenté la ópera Pero créeme Que terminaba Terminaba todo Como dicen vulgarmente Aquí en México Terminaba desgañotado Tenías que mamarte Una verga Con alambre de púas Y hacerte Así era Exactamente Pero la ópera No se me dio Oye Jorge ¿Qué cantas? Y me canté Dos canciones De José José Me acuerdo Ante Omar Hernández Y Gamaliel Ortega Que fueron los dos Que me motivaron A salir Y pues Dedícate a eso Jorge Y salí yo Con este formato Pura canción De José José Yo te voy a decir Que al principio No era todo fácil Porque Ahí en la ciudad De México Yo cantaba Y yo era como El bicho raro El bicho raro Oye Pasaban así De largo Ni quien me dijera Algo Ahí donde Tú tienes Ahí tu residencia No era un lugar Para mí No era un lugar Para mí Porque ahí en realidad Ese género Que yo traía Era Alguien me dijo Es que es más Popular Como que No es aquí Aquí es la ópera Aquí es el violín Aquí es la música clásica Pero fíjate Que tiempo después De andar En otros lados Llego a esa calle De 16 de septiembre Y Y el cúmulo de gente ¿No? Y Y las felicitaciones Y oye Pensé que Era un disco Oye ¿Dónde está José José? Que está cantando No Pues yo estoy cantando ¿No? Y quien te abraza Atrás tuyo Es la Corte Suprema De la Ciudad de México Esa gente De la Corte De la Suprema Corte De la Ciudad de México Esa gente Aquí lo voy a mencionar Está Está muy agradecidos Conmigo De ahí He tenido muchos comentarios Muy positivos Qué bueno que usted está ahí Dice Y esto no lo sabés Esto no lo sabés Y te lo tengo que decir La casa de ustedes señores La residencia Como dicen La calle De 16 de septiembre Desde el eje central Al Zócalo Capitalino Son seis cuadras El único edificio Casa Habitación Es donde su servidor Está viviendo Junto con mi mamá Y Les juro por Dios Mucha gente Que está en la entrada Se quejan De los músicos Artistas Que salen a tocar Porque es verdad Llegan algunos Que uno dice Puta madre ¿Por qué no tengo un revólver? Pero Y se lo puedo mostrar Porque yo estoy acá Anexado A un grupo de WhatsApp De vecinos Del Centro Histórico Perdonan a este señor Porque él es el único Que canta lindo Así te lo digo A los demás Los quieren madrear Pero el único que canta lindo Es a este señor Así que entonces Esa es la situación Jorge Nos quedan De este bloque Se va rápido el tiempo Un par de minutos Me gustaría que me regales Redes sociales Y un teléfono Un número telefónico Que puedas dejar Para tus servicios Para lo que sea Si son eventos privados Eventos Magnificados Por favor Que des un poquito eso Tu Face No sé Claro que sí Mi Facebook Lo pueden encontrar Como Jorge Luna O Jorge Luna Cantante Son la El mismo Facebook Me dio la oportunidad De abrir una página Ya aparezco ya Como artista Músico Perfecto Entonces ahí es Donde yo comparto Los eventos A donde voy Videos que me toman Y los comparten En el Facebook Y todo eso Para todo tipo De evento Como siempre Se dice Mi número telefónico Digo Es el celular 5513 56 67 46 Estamos con esta Labor bonita Es un homenaje Al señor José Romulo Sosa Ortiz José José Y el Repertorio Que su servidor Le va a ofrecer Es José José Netamente Si Le digo Hay que Seguir con este homenaje Es una música Que no pasa de moda Son canciones Muy románticas Benditos Aquellos años 60 70 80 De esa música Y de esos Grandes artistas Como Diego Copushian Que son De aquel Tiempo Que esa Música Música Es muy Valorable Y pues Estoy también En YouTube Estoy como Jorge Luna También Jorge Luna Me encuentra fácil Al ir al Facebook Ahí me topan Con el YouTube También Ahí están los enlaces Y lo único Que les digo A los cabrones Que lo pueden Contratar No salgan con la mamada De cheque nominativo Que te pagan Dos o tres días No mis huevos Se paga un adelanto Un 50% Lo tienen al señor Porque que creen El señor tiene un defecto Grande que come Tres veces al día Entonces Vamos a hablar de verdad Porque hay que valorar Al talento mexicano Al nato Al talento Que es lo que es No se como vamos Golpénme ahí En producción Vamos bien con el tiempo Me quedan Cuantos minutos Márqueme Con los golpes ¿Cuántos minutos me quedan? Tres minutos Eso fue lindo Tres minutos Son tres orgasmos Tres palos Podemos hacer muchas cosas ¿De qué querés hablar? Yo reitero Yo reitero mucho Mi agradecimiento A la gente Que ha confiado en mi voz Aquí con este señorón Diego Kopuchen De esas En este tiempo Lo repito En este año Que yo he estado haciendo Esta pasión He estado viviendo esto Que me ha dejado Muchas satisfacciones Como yo le comento Lo económico Es algo que va y viene ¿Sí? Pero lo que yo me quedo Es con la satisfacción De la gente De las personas Que Las felicitaciones Las personas Que me dicen Oye Tengo Tengo tal fiesta A mi mamá le gusta José José Vente el sábado Vente el domingo Oye Tengo un restaurante Vente para acá Te doy dos horas De contrato Con esa gente Muy agradecida Siempre lo publico En mi Facebook Yo muy agradecido Con esa gente Que confía en mi voz Y bueno Pues también Agradeciendo a Dios A Dios principalmente Por permitir Que día con día Uno pueda salir A hacer Hacer este lindo trabajo Que es de la música Que es arte Y pues agradecido Con mi familia Por el apoyo Obviamente a mis padres Por mis padres Pues no estuviera aquí Jorge Luna Exactamente Sí porque te voy a mencionar Algo que es curioso Me dicen Oye Tu familia son artistas En tu familia Hay Hay gente del medio No Fíjate que no Porque en una entrevista Que me hicieron De seguro tú eres El que amenizas Las fiestas Las fiestas familiares Pues sí De otras personas Pero no de mi familia No digo no Yo soy el único Que Pues la oveja cantante No la oveja negra La oveja cantante Que salió De la familia No es que ese inconsciente Colectivo Jorge Que hacen De que llegas a una fiesta Ahí eres cantante Canta Que hueva de verdad Que hueva de verdad Y a veces Es una falta de respeto Porque uno llega Si vos por ejemplo Me ha pasado Hasta hace poco Con un chico Cantante Llego Era su fiesta Era su momento Su toto Tu su todo Y Ay que suba Diego No cabrón Venimos a ver a este señor Es su momento O sea Y tampoco sos el payaso El pendejo del otro ¿Entendés? Porque son así Ya cuando están pedos Es muy difícil Yo siempre lo digo Durante 25 años De carrera Trayectoria Encontrás El mismo borracho En diversas personas Durante años Y las mismas pendejadas Ya cansa Así que Pero bueno Es la parte linda También que hay que contar Porque Dignifica para un artista El agradecimiento Pero no cuando ya te toman De tu pendejo Así Así son las cosas Y bueno A quien le pese Que me lo diga Porque es así Vamos bien con el tiempo Nos queda todavía 30 segundos Me está diciendo acá Este princeso Que está atrás de cámara Tenemos en Aztele Los princesos Ya después se los vamos a presentar Y bueno Tenemos 30 segundos Que ya se convirtieron en 20 Vuelvo a recordarles Que la semana que viene Punto Vista Point Empieza a partir de los jueves Solamente el mismo horario De 6 a 7 Porque gracias a Dios Ya estamos trabajando Sobrevolando El CDMX Vista Point Ya saliendo para todas Partes de México Dios bendito Va a haber giras De Centroamérica Y lo más ansiado Giras de Argentina Que estábamos esperando Dios me los bendiga Volvemos al tercer bloque A partir de 5 minutitos Gracias ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme Como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma De regresarle a la institución El apoyo que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes En lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Unila es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos Rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Científicamente hidratante Estamos seguros Que construyendo A través de la gente Podremos trabajar Y sobre todo Contribuir En los resultados De su negocio ¡Gracias! Gracias. 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 Preguntando recién a Jorge, ¿cómo es la situación? ¿Cuántas vistas tiene? Me dice, no, Diego, es oficial porque estamos esperando el disco. Ahora estamos con la producción de las fotos. Bueno, yo más que feliz, cabrón. Estoy más que feliz, lo dije recién, como piojo con la peluca. ¿Le gustó esa frase? Es una, digo, mejores oportunidades no creo tener, ¿sí? Como la de ahorita por parte de Diego Kupushian, por parte de Aztele, ¿sí? Que estamos aquí y lo que yo le comento a él. Este video lo filmamos en junio. No tiene mucho. Es fresquito, papá. Principios de junio lo filmamos. Fresco, fresco, fresco. Un saludo a la señora Marielena Sánchez y a su hija Tania, a su hija Tania, que fueron quienes me hicieron el favor de grabar este video justamente ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México con ese tema tan emblemático del señor José José que es la del triste, súper excitazo de ese señor, ¿sí? Digo, de esa composición de don Roberto Cantoral, ¿sí? Que Dios lo tenga en la gloria. Y eso sí, hasta apenas ahorita lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, Aztele. Muchas gracias, señor Kupushian. Señorón, muchísimas gracias. Usted, campeón, y usted sabe que esta es su casa. Esto es su casa. Y prometeme de corazón, así lo digo. Los voy a comentar y no es presunción. Gracias a Dios, cada productor, en el caso nuestro, o cada, por ejemplo, conductor de nuestros programas, tenemos que armar una agenda con todos los artistas. Yo ya, gracias a Dios, tengo la agenda armada hasta diciembre. Ah, y me estaba diciendo recién la producción, es a partir de septiembre, al principio de septiembre, sigue Punto de Vistapoint todos los viernes. Entonces, la semana que viene es viernes 24, que vamos a estar ahí. Me están haciendo juego de cámaras, para que vean la producción, cómo estamos. Yo me quedé con el Atari 2600, carajo. Lo sabía, con el joystick, jugando. Pero a partir de septiembre, sí, cambiamos a los jueves. Yo sigo grabando acá la versión de Tus Ojos, que le estaba preguntando casualmente, en el año 77, José José la canta. Y como hizo Rafael Córdoba, Rafael Acosta Córdoba, que gracias a esa canción, su fuente de ingresos, de estar cobrando derecho a autor, fue así, enorme. Con orquesta, con toda una sinfónica tenía José José. Señores, estoy más que feliz, de verdad. Y le estaba diciendo acá, queda en voz, si me tomás la palabra, cuando tengas la presentación oficial del disco, me encantaría presentarlo acá en Punto de Vistapoint. ¿Se puede, mi Jorge Luna? Claro que sí. Ok. Aquí será. Y vamos a hablar con esto, porque esta canción también es un saludo. Hoy estoy muy feliz de que Ken Dembo, nuestro productor, está, aparte que es invitado, es mi jefe y todo, hoy vino acá. Y bueno, le estaba preguntando, le encanta José José, qué canción había. Y esta canción, entonces, va a ser dedicada para Ken. Esta canción de nombre La Almohada, del compositor nicaragüense Adán Torres, ¿sí? Se llama La Almohada. Va con mucho cariño para el productor Kenek. Muchos saludos, una noble persona también. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a los chicos de producción, esos chicos tan activos que están ahí atrás. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo me voy despidiendo y los dejo con el mejor. Mi nombre es Diego Copullán, de Punto de Vista Point. Los quiero siempre muy, muy, muy cerca. Gracias, Jorge. Te quiero mucho, cabrón. Muchísimas gracias. En serio, de corazón. Rompera como siempre. Y acá, saliendo de acá, todo mundialmente lo saben. Zambor de los azulejos. A las 7, a las 7 de la... Bueno, empieza la serenata en el balcón de los azulejos. A partir de las 7, los viernes y sábados. Y yo al rato estoy ahí como a las 8 de la noche. Estás conmigo, solo está mi almohada. Muchísimas gracias. Gracias. Aztele.tv